Bienvenidos al episodio final de Gears 5, la historia principal, quedan como dos horitas ¿Qué pasó ayer? Ayer grabé tremendo episodio, que era el final, obviamente Por eso estoy diciendo que esto es el episodio final Y es que me spoileé un poquito Miré YouTube, digo, a ver, Gears 5, juego completo, a ver cuánto dura Y quedaba como un par de horas, de hecho quedan un par de horas Ya las jugué Pero cometí cagada ¿Cagada de qué tipo? Pues que el micro se estaba grabando Pero tenía la salida del audio por otro lado Y yo pensaba que se escuchaba, porque yo lo estaba escuchando Y la grabación se fue, lo que es, a la verga Ese es el resumen Así que por eso estoy regrabando este episodio final Muy a mi pesar, porque no me gusta repetir las cosas Vale, Jack, no debería darle aquí, esto se debería activar ¿Cómo se activaba? A este botón, ¿no? Cierto Así que nada, ayer me puse a subirlo y todo Y cuando le doy al play a la grabación Sorpresa No hay audio, así que ahora me voy a Vale Me voy a fijar bien Porque no quiero que haya cagaditas Vale, las cagaditas joden muchísimo Sobre todo si son episodios de dos horas Me ha pasado alguna vez, incluso haciendo stream Y hay gente en el chat mirando Sin decir nada Y podrían decir, oye Está muteado el juego O algo A ver Vale, hay otro botón Soy Gil Bueno, igual van a ser dos horitas a diez por esta tontería Vale, esto ya tiene que ser cosa de Jack Ay, la tos Venga, dale Jack Vale, y esto ahora se pone a girar Y vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Ahora sí se abrirá la puerta, ¿no? Digo yo Open the door Si ahí empieza a girar Esto es una prueba espacial, ¿no? De esto para ver si puedes sobrevivir al cohete O te quedas tieso Cagamos Vale, no me gustaría gastar esto, pero Que a mí me da igual Que hayan robots Pero La cosa es también los podría reventar, ¿no? Ahí está Hay que tener cuidado Porque esta bola, obviamente, te aplasta y te mata Ayer me mató un par de veces Fue bastante cómico ¿Qué armas tengo? Este arma No me gusta Claro, al cargar el episodio Te cambian las armas Y tuve que llegar hasta este mismo punto Porque es donde lo dejé Quería saltarme este cacho Pero digo, no Es un cacho que está bastante guay Vale, ¿dónde estaba el botón? Había un botón Obviamente, para paralizar esto Pero no funciona Sigue funcionando Y ahora vienen enemigos Como es obvio Puntería cero Como podéis comprobar Que me viene uno por aquí Faltaría más Esos son de los que explotan Let's go A ver, muéranse perros Ese tanquea mucho No, no le levantes Cabrón Tarda demasiado en cargar Este arma No me gusta Sí que es cierto Que revienta Y sí ¿Por dónde? Ah, vale Por ahí En el episodio Fail Esa puerta Se me quedó A medio abrir Hostias Y se quedaron los enemigos Ahí bugues Ah, bueno Que me explota Me expló A ver tú, man Deja de disparar No, haz algo Ayúdame, guarro Ahí está En el culo Y creo que ya no hay más A no ser Vale, primero este Que ya le hemos empezado Y ahora este Le quito muy poco No, es mi percepción Vale, voy a tirar de esto Que queda más Ah, bueno A ver que me matan Perros Levántame, güey No le he reventado La cabeza En serio Vale Ha muerto Con su propia granada Diecisiete balas Ah, bueno A ver si puedo Que esa es otra Vale, perfecto Y esto no para Ah, sí, sí va a parar Vale, necesitamos munición Bueno, Jack me vale verga Quiero la munición Ay, ay Esto no da la vida No tengo la Lancer Aunque en este juego La Lancer yo creo que es peor Que en otros Gears Puede ser Vale, es por allí No me voy a parar En pillar cosas secundarias Bueno, voy a intentar No pararme Mejor dicho Si las veo bien Si no, pues nada Por aquí es tontería Un coleccionable Ah, vale Esto es Estos son como Semillas de martillo Del Alba Porque están ahí Incrustadas Ya lo veréis después Vale, pues llévalo tú Crack Vale, Bert Envea a tu gente A por el resto de las balizas Vale, Bert No, al esquice no Que vuelvo insisto La parte de De ir con el trineo ese por ahí Un coñazo Tanto en el desierto Como en la nieve Entonces la parte esa Del tren que decía yo En la nieve No es en este juego Será en el 4 En el 4, en el 3 O en el 2 No me acuerdo Pero en cuanto a epicidad El 1 Bueno, el 1 y el 2 Semean a este perfectamente Aunque este tenga mejores gráficos Y tal La tormenta no ha mejorado Es más Ha empeorado Si Volvemos a entrar Vale, Delta La salida es Oh, no Aquí había situación Vale, primero aquello Se llaman fulguritas Sí Lo que tú digas Fulguritas Como los amigos, ¿no? Fulguritas Ah, no Fulguritas A ver tú Unos plotes, crack Tres horas Para recargar este arma No me gusta ¿Cómo que trampa eléctrica? No se supone Que los va a poseer Ay, Dios mío Esto se me ha desconfigurado Esa torreta nos está haciendo Pues hasta que no se pase el tiempo No puedo Hacer nada Aunque claro Al Ostras Al cambiarla El capítulo No sé yo Si las habilidades de Jack Son las mismas O te las cambian O sea Todo lo que has mejorado Si se te quita o no De hecho el cooldown Está siendo como demasiado exagerado ¿No? De la habilidad de Jack Ah, bueno Que esto me cae encima Ahí Gracias A ver ¿Quién me revive? ¿Quién es el...? Te debo una Joder Ya está, ¿no? En principio No hay más peligro Un minido Ah, bueno Sí Esto me pasa por asomar el morro Antes de tiempo ¿Qué es lo que pasaba en los gears? Te vienes arriba Vas con la motosierra Sale fragmentaria Que claro Se camuflan con el ambiente Vale Esto ya estaría ¿No? No ¿Algún enemigo Tiene que quitar? Obviamente ¿Y dónde está? Esa era Despejado Ahora venga Adentro Vale Necesito municiado 200 balas Tiene que haber más enemigos aquí Como es obvio Si no, no te ponen munición Eso está claro Vale, se viene Debería poner alguna habilidad Para controlar a los enemigos No sé si controlarlos es mejor que hacer destello Pero bueno En cualquier caso No me voy a rayar Ahí a configurar No veo Ojo que viene Yo hice ahí pausado Creo que no se pueden matar Antes de que bajen ¿Qué me ha dado? Mi puntería Es ahí Vale Easy kill Muertísimos Pues yo diría que ya Los que faltan estarán por aquí ¿No? Bueno Eran un par Vale Esta vez me ha salido mejor Que la otra vez Porque la otra vez Se me recalentaba el arma Fallaba todo Bueno Lo de siempre Lo esperable Y esto también hice el comentario De las banderas Que me recuerdan A cierta época De un bigotudo Bigotudo dictador Pero bueno Pero bueno Imagino que han intentado Hacer una ref en light Esto Si Ahora que hemos terminado Vamos Miremos en el esquife Fast Del Que uno cruce al otro lado Si Vamos delta Volvamos al esquife No No quiero volver Ah bueno Pero solo había que volver Al Al aeródromo A aeropuerto Y había que salvar A no se quien Entre medias Que eso es una parte Innecesaria Y muy gratuita Solo te hace Gastar balas Aeropuerto abandonado Ahí es donde hay que ir Que es la base militar Let's go Lo único que quiero Es que no pete Por lo que sea Porque las grabaciones En 2K Pesan un montón Y este juego Aparte De pesar un montón Te pide mucha memoria Libre en el PC Para funcionar Por tanto Si estás grabando Y si te está llenando La memoria Pues al final Ocurren esos petardeos Que pueden durar Hasta 5 minutos En las grabaciones Y eso si que es involuntario Yo no lo puedo controlar Porque yo el juego Lo veo bien Aunque ayer si que vi Algún lagazo En esta parte Solo espero que no repercuta En la grabación Vale es por ahí Pero no se si por arriba Libros fast Llenos de ideas Y conceptos valiosos Imagino que habrá que ir por aquí Uepa Uepa Que más está Uep 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 Que más está Uep 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 Depósito de agua Vale aquí no es Eso está claro Sudando.com Bueno la cometa esta Con el escudo Escudo de los Gears Resiste todo No se si es por aquí Me estoy perdiendo Aeropuerto abandonado Bueno lo que decía Estos intentos de mundo abierto Con el Con el esquí Este No me gusta O sea los Gears Deberían ser como el 1 y el 2 Pegar tiros Y ya está ¿Dónde era? En el 1 Era que Había una parte Donde había unas torretas Y tenías que Disparar a bichos voladores Porque estaban atacando la ciudad Bueno epicidad No Y este juego Se nota que en cuanto a ideas Ya se le estaban Acabando un poco Pero es que Ya que más haces Has convertido al protagonista En un personaje secundario Ahora los protagonistas Tenían hijos Ahora son los protagonistas Vale Y si dejo esta aquí Ahora de repente La protagonista Es esta chica Que de donde coño ha salido Desde el 4 Porque si No se Como si en el God of War Quitas a Kratos Para meter al Atreus Un juego solo Un juego solo de Atreus Pues no Y Kratos pasa a ser El secundario Pues no Así no va ¿No? Digo yo Vale Estos son los que hablaban Raro Vale Es ahí Hasta que descubrí El botón este Te cagas Vale Imagino que será esto Lo que nos va a dar Porque no lo puedo pillar Granada de fragmentación Me la llevo Munición de la pistola Esta Garra Esas son Armas enemigas A ver Que dice el man Otra pieza Para Jack De hecho Voy a mirar Las habilidades Que tiene Jack Eh Porque hay Habilidades bloqueadas O sea Mejorar De aquí What the fuck Multitrampa Ah claro Tengo 64 Componentes Porque se te Resetea todo La madre Que lo puto Pario A ver Un poquito De cooldown Esto también Esto es una jodienda Esto es una jodienda Escudo con sigilo Yo que sé Vamos a hacer gasto Porque si no No hay componentes No hay componentes Pues nada Que putada Lo del Jack Ya decía yo Que las habilidades Tardaban mucho En recargar Es por haber Es por haber Recargado El episodio Por el fail De ayer Lo estoy superando Ya hablamos luego Estaría bien Gracias Paduk dijo Que trabajabas En algo Si Un prototipo Nuevo Y mejorado De escudo Para Jack Adelante Instálalo Desvío Desvío De balas Instalada Cuéntanos Es muy interesante Ah vale Esto era Una habilidad Que ayer Comenté Que estaba Copiado Del Del overwatch Ese Que para las balas Salir y usar Que para las balas Vaya Hace así Un éxito total Alcía la primera Espera Nunca la habías probado Quita Hombre A ver si es verdad Que para las balas Pues quita De en medio Perro Y encima Le controlo Si soy Tío Pistolita Pistolita Toma Hombre Puntería Cero Si Viene para mi Ahí está En toda la jeta El Lancer Lancer La cambió por esta Obviamente Cabrón No le levantes Perro Me da igual Solo tener 50 balas Municiar Ahí está Perfecto Eso no sé Qué es Eso era El clásico No hemos terminado Como que no Vamos a la pista Antes de que Bert Pierda el billete A casa Esto se abría De una patada No Let's go Están justo encima De nosotros Si no despejamos La pista Bert No podrá irse Vamos Delta No paráis Bueno Controlamos a ese Mientras Disparamos Supongo Hay que tener cuidado Porque esta Mierda Las hélices Te matan Si hablan un idioma Raro Pero es porque Son nativos De esta parte Yo pensaba Que era posta De hecho Esa posta De hecho Luego te lo dicen Hay que traducir No se queda Aquí Porque no entienden El idioma Raro Este Cañón Triple Ahí está ¿Veis? Uno menos Allá hay uno De ocho Ocho balas Hostia Que me matan Tú Con la tontería De hecho Hay dos tochos Uy Lo que te ha dicho Ya está ¿No? Hay munición Por aquí No, ¿verdad? Vale Ese tío No se ha matado Pero yo no me fío No me fío Voy por aquí Estas cosas Son muy Tradicioneras Y la CPU Ya sabemos Que es inmortal Vale ¿Ahora por dónde? Un kilómetro Cien No hay turbo No hay nitro Ah, vale Esto es lo que me hacía Mención al principio Del episodio Que hay que salvar Peña Por aquí De camino Y gastar balas Sobre todo Gastar balas Vale El convoy Está ahí abajo Hay que cargarse Unos cuantos enemigos De esos Que son como perros Que te expulsan Mierda Por la cola Y te guansotean El gigante Te guansotea Da igual La dificultad ¿Veis eso? Humo Ahí delante Mierda Seguro que es el convoy Ups Eh, eh, eh Hay fallos gráficos Fallos gráficos ¿Por qué? Ah, por haber Estrellado Estrellado Esta mierda A ver Lo voy a echar para atrás A ver si se puede quitar Ese tipo de fallos gráficos Suele pasar también Cuando la gráfica Está sufriendo Que te caga De hecho lo sé Porque en su día Tenía un portátil De mierda Y ciertos juegos Que no podía con ellos Lo primero que hacía Es la gráfica Hacer esas mierdas He cambiado una Lancer Por otra Lancer Puede ser Vale Controla este Y yo disparo al otro Eso de que se disparen Entre ellos Está bueno Se lo dice Por si acaso ¿No? Matenlo Weiss Ah, bueno No, si me matarán Toma ya Ah, quita el perro Que no veo Fijaros que hay peña Me tiene que caer a mí Estás sobre mí Chufre Chufre El han tumbado Vale Munición de Lancer Puede haber No, esto no es Ya he tirado Ya he tirado una Lancer A lo tonto No Si soy Al no ser Ahí está Ahí está 200 balas Bueno Tiene que haber más Por aquí ¿No? A ver aquí Aquí que hay que hacer Hablar con aquellos De allí Y ya está Tipo todo bien Todo correcto Y ya que me lo agarró Y me llevo esto Y me llevo esto de aquí Vale, ahora dice lo típico ¿No? Que sus compañeros Se encargan de tal Es verdad El puto cohete Ah bueno Que falta salseo Por escuchar Obligatorio Ahí se va A ver Espero que ese fallo gráfico No esté afectando A nada Que eso ha sido Por estampar Ahí el El trineo Este A ver Bueno Podría funcionar mejor A ver Uh Vale Nos piramos de aquí Se ha formado ahí Un algo raro Voy a ir mirando Al suelo Por si acaso Eso me pasó También en el 4 En su día Pero fue por Forzar demasiado La gráfica Cierto es Que ahora mismo No está sufriendo Menos Por el tema De estar grabando Y Moviendo el juego En ultra Bueno Casi Ultra Venga Vale Let's go Hay que ir A aquella torre No De allí Donde ya Estuvimos En su día Oh Hostia Los gráficos Vale Creo que lo que voy a hacer A ver Voy a cargar Punto de control Actual A ver si se vea Soluciona Seguramente si Vale 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 se ha solucionado Seguramente Voy a hacer Un parón De grabación Que es buena idea Y nos vemos Allí en el punto Así nos tenéis que comer Un rato largo De paseo Vale Let's continue He reseteado el juego Porque seguía pasando Y aparte de eso He aumentado La velocidad Del ventilador De la gráfica Porque Lo escuchaba poco rugir Y no era normal Normal que se pusiera 80 grados El ventilador No estaba haciendo Prácticamente nada A esa temperatura Lo cual es raro Así que luego Configuraré cosas Es lo malo De PC Que hay que estar Pendiente de todo Todo el rato Que si grabación Etcétera Vale Imagino que se entraba Por donde Se entraba La otra vez Blanco tirador Ese me encanta Pero No me encanta Que tenga tan pocas balas Vale Seguimos con la Lancer Munición aquí De esta Esta es la polla Pensaba que había Munición normal Pero no Esto me lo llevo By the way Porque nunca se sabe Cuando te va a hacer falta Vale Y si checo un ojo Ahora mismo ¿A cuánto está esto? Vale Está a 69 Perfecto O sea La diferencia De que haga Su función El ventilador Y que no la haga Se nota Si ya decía yo Si este juego En su día No me No me costaba Tanta gráfica Como para que se ponga 80 grados Y era eso El puto ventilador Que no estaba girando A ver Si giraba Pero a 55% Da un poco WTF Así que ahora No debería pasar nada Bueno Hay un tirón Un tirón Pero precisamente Porque está cargando La zona No por otra cosa A ver A ver Por aquí había algo Con Jack Bueno Si lo hay No me interesa Ya hemos visto Que si cargo Un capítulo Que no Que no procede Al que estaba Todas las mejoras De Jack Se van a tomar Por el culo Y no mola Vale Quedará como una horita Y poco De gameplay Así que enjoy Claro Es que la reacción Real al juego Era ayer Que lo grabé Sin sonido Por Hill Pero Hice opinión Del final Y no recordaba Si el final La verdad También mencioné Que iba a jugar Al DLC Así que hoy Debería estar jugando Al DLC En verdad Y no esto Pero Es que esta parte No la puedo escapear ¿Por qué? Porque se ve brutal Todo lo que es Esta zona del hangar Se ve espectacular O sea Fijaros Como voy a escapear Esta parte Hombre Me hubiese gustado Pues eso El El empezar directamente El final Y ya está Pero no Esto hay que verlo O sea Esto es digno De ver WTF 2019 Insisto Vale ¿Dónde estaba el botón? Había un botón Al quedar Ahí Y esto Lejos de arreglar Algo La liada Barda Dios Por suerte Creo que tengo La miniatura No No tengo La miniatura Me enfadó Tanto Lo del audio Que Ni hice Miniatura Ni hice Nada Si tiene pinta Vale Vale Es allí La otra vez Por suerte Como esto ya es la segunda vez Que vengo a esta zona Puedo ir directamente A A las cosas La otra vez me perdí Digo ¿Dónde coño Hay que ir? Hay explotes Cabrón Ese es el que One Sotea ¿Veis? Me han derribado El que tengo aquí Colgado De un golpe Me tiran Golpe Que ni veo Hay explotes Cabrón Yo no lo voy a revivir Mierda Nos han matado A todos Vale Yo no puedo Hacer nada Aquí ¿No? Están todos muertos A ver si el robot Puede revivir A la peña O algo Oye Este no estaba muerto Me he dado yo Crack Eh What the fuck Jack revivime Voy para Nos han matado A todos Estoy en mal sitio Yo creo Si en muy mal sitio Morí No sabía yo Que iban a aparecer De este lado Ay Pues nada Tocaba que pillar Es la que hay O sea Venían por detrás Igual hay que subirse A algún lado Me voy a subir A hostias Ya te veo Aguanta Levántame Me voy a esconder aquí Yo que sé Estoy guiñado Ah que estoy dando Al sitio equivocado A ver si le puedo Soltar Vale Si controla uno ¿Qué pasa? No puedo controlar A uno ¿Verdad? A ver ya Que haces lo tuyo No puede Vale guay Aquí no pueden entrar ¿No? Aguanta que llego enseguida Me han dado Pues nada Abusando de De la técnica Mister X ¿No? Te quedas ahí Detrás de la puerta Y fuera Y el resto Barriendo suelo Calla Calla hombre Vale ¿Dónde están los perros estos? ¿Qué tal? A por ellos Quita, hombre Siempre en medio El maldito ¿Cómo le voy a matar? luego, bueno, ya he hecho un pelín de spoiler pero es que es la que hay, todo el juego molestando estás muerto XD en tu cara vale, lanza granadas tal no se que, pero munición del lancer en ningún lado, nunca vale, voy a ir al otro lado por si hubiese más munición pero ya puro capricho aquí no hay nada si hay coleccionables me la pelan, yo lo siento mucho vale, hay que volver, ¿no? allí pues nada, buenas, trate el esconderse ahí en el vagóncillo ese iba a subirme arriba pero es que arriba me pueden pegar ya lo sé, ya voy no ves que estoy disfrutando de los gráficos luego miraré que no se me olvide lo estoy repitiendo porque luego me veo yo la grabación por lo que sea y me tengo que acordar de mirarlo del ventilador el configurarlo porque no es normal que se ponga a 85 grados y el ventilador no se ponga al máximo ah, que era por el otro lado la madre que los puto parió en esto se va en tiempo de gameplay en perdernos ¿en serio? no me había dado cuenta igual me tengo que cruzar todo el pinche mapa pero bueno está disfrutón, ¿no? el mapa este es muy NASA pero en verde la NASA sería lo mismo pero el edificio en blanco ¿no? calla, hombre ¿y cómo subo ahí? ¿ah, sí? a ver, Jack haz lo tuyo haz cosa de Jack fijaros esto muy bien volvemos a estar en marcha pues subida ese cohete podéis llevarlo hasta la plataforma de lanzamiento pam, 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 pam brutal aunque para mí era más brutal el el DLC la verdad que la historia principal vale, hay que dar a los que explotan y ya está y al explotar pues se llevan unos cuantos por delante ya está como putas moscas let's go vale, aquí estamos bueno para ser nosotros no ha salido tanto ¡joder! ¡quíjalo! ¡quítamelo! ¡quítamelo! ¡vájalo! ¡detrás! ¡detrás! ¡Joder! ¡Fash! ¡Tío! ¡Gracias! Estoy conmovido por tu gratitud. ¡De verdad! ¡Pero te recuerdo que estoy colgando de un condenado tren! ¡Claro! ¡Vale! ¡Fash! ¡Fash! Bueno, en lo que transcurra la cinemática voy mirando comentarios de YouTube. Tenemos comentarios de Ezequiel. Tenemos comentarios de Rulix, 99. Un soldado Ileano. Antonio, que pregunta ¿Qué daño hacen en escala las armas de fe? Pues ni idea. Hace mucho que no juega el Elden Ring. Lo siento. El Elden Ring según salió me lo metí por el culo y hasta luego. Demasiado tocho ese juego como para rejugarlo. Aunque hay gente que lo juega a 24-7. Desde que salió el juego no lo han soltado. Que si Rulix con guantes. Que si Rulix con espada gigante. Que si Rulix con magias. Rulix solo a puñetazos. Rulix no sé qué. La madre que los putos parió. ¡Basta! Claro que cuando la URI diseñó esto no tenía una interfaz de Jack en mente. Jack, adelante. No te cortes. Dios. Vale, esto es lo que tenía que pasar. Claro, imagínate que esa máquina hace un poquito más de presión de lo normal. Y hace el cohete. ¡Pum! Vale, aquí es donde empezaba el episodio que quería empezar yo. Digo, me salto toda esta parte y lo empezamos aquí. Pero sería bastante raro para el visual. En plan... ¿Qué haces aquí? Os podría haber contado lo que pasa pero es que lo que pasa hay que verlo. ¿Qué coño? Quedan dos horas del juego. ¿Vas a cortar una? No. Bueno, esto no es... Resident Evil. Que te ponen una cuenta atrás para que explote. Así que yo a mi ritmo. Lance retro. Si hubiera un temporizador pues... te hace más presión. Te ponen más tensión. Pero... No. Aquí solo la música. Lo típico de juegos de supervivencia, ¿no? Momento de escapar. Pero claro, te persigue el Kraken. ¡Pinche Kraken, güey! ¿Alguna otra brillante idea? Bueno, por suerte hay munición. ¿Va a aplastar la plataforma? ¡Estamos atrapados! Vale, de aquí van a salir cositas. Así que ojo, cuidado. ¿Qué coño es un espiráculo? ¿Espiráculo? ¡Las aperturas! ¡A las aperturas! ¡Genial! Hay sanguijuelas en las aperturas. Ya lo podría llamar por su nombre, que son ojetes, ¿no? Open. ¡Otro! ¡Cuidado con la sanguijuela! ¡Se suelta! ¡No me deja recargar, hijo de put! ¡Vamos a ir cayendo como en el Fall Guys! ¡Maldita sea! ¡Me está dando la vuelta otra vez! ¿Yo esto me lo llevo? A ver, los espinaculos. ¿Dónde están los espinaculos? ¿Cuál es el espinaculo que se abre? ¿Este? Vale... Vale, espinaculo roto. Vale, espinaculo roto, solo queda uno. De una patada lo matan. esto me lo llevo como es obvio hay que ir full por ahí oh, le he saltado en la cabeza ni va a terminar hasta el final del juego pero bueno oh no darles en los espinaculos cual va a abrir las bandadas era mejor no apuntar porque se dispersa el disparo bueno, apuntar bien es un decir vale, espinaculo roto perfecto a ver, siguiente bueno, pues lo voy a cerrando pues habría que matarlo, ¿no? digo yo disparen weiss no se corten rompelo perro ¿soy yo el único que puede disparar ahí o qué? ¿esto me lo llevo? open it oh, mierda la munición vale, tengo que caer, ¿no? obligatoriamente ¿y la munición qué? hora de bajar de la puñetera torre venga me ha quitado el arma uh, lo que te ha dicho pero esto tiene que ser una base rusa, ¿no? no, algo un poquito de temblores, ¿no? la película o Monster Hunter, un poquito de todo todos bien, todos correctos y yo que me lo agro hijo de la gran fruta vale, me rompe la cobertura cabronazo uno dos tres cuatro en los subtítulos se me han quitado por resetear el juego puede ser mierda, café no, no se retira no, no se retira vuelve hay munición ahí a ver, haz lo tuyo ahí viene ahí viene bien hay que tener cuidado porque puede pillar a los compañeros muy celda, ¿no? este boss ahí suelta el compi ¿cómo que lo ha cogido? ah bueno que no tengo balas munición, ahí está puedo pillar esto, no? ahí está un poquito más ah bueno, le tiran el martillito del alba ah no, no es el martillo del alba es el cohete que está funcionando va a salir disparado pues se jode por ponerse debajo eh, porque me está ah, es el fuego el fuego del cohete molaría mirar atrás a ver si nos persigue el fuego me estaba reventando una distancia segura sigue corriendo igual lo descubrimos no lo conseguiremos muy bien niños al autobús nos oigo bien niños el autobús nos oigo pero vive en la piña debajo del mar basta es verdad que este tiene una pata chula espera ¿llevas la cuenta? ¡Listo! 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 vale esto ya es otro acto o no si quedan dos nada más capítulos que diga o los robots fijaros los robots gigantes que tienen para defender la ciudad y a nosotros no nos dejan usar ninguno pero bueno se lo perdonamos tienen skills literalmente este como se llama Xenoblade ya conectan los satélites bueno se viene al martillito del alba muy bien chicos acercados y ahora observar buena demostración ver pero va a funcionar para saberlo habrá que hacer una prueba nada de pruebas busquemos un objetivo real si seleccionamos objetivos no debería estar presente alguna autoridad militar y 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 No, o sea... Bueno, creo que no Nosotros nos encargamos, sargento Ah, disculpa, ¿nadie sabe llamar? Soy la primera ministra, a mí no me hace falta Pues no estoy de acuerdo Jean, te lo he dicho, eso no va a pasar ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta que lo que me vinculaba a la mente colmena murió Y que lo matamos nosotros de nada Y teniendo en cuenta que no me fío de ti Para nada Voy a pasar Arréstala ¿Cómo? Jean, ¿qué haces? Señora Iris, ¿qué ha ocurrido? Fallos de seguridad, ruinas de vida la vieja Cámara exterior 16 Cámara exterior 15 Cámara 10 Ah, joder Están aquí Entonces saldremos ahí Ayúdanos a acabar con esto ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees que he estado haciendo? El gil en la nieve Se ha ido a esquiar Literalmente Delta, acercaos Dime que tienes un plan Sí Es una baliza de apuntado No te jode Nosotros las hemos traído de Basgar Un respiro, teniente Solo trabajo aquí Este man no era del 3 Tenemos que colocar estas cosas Por toda la ciudad vieja Colifaz Tienen las armas Destrói locos Let's go ¿Y dónde colocamos la baliza? En la barricada este Una vez en su sitio Tendréis un martillo Funcionado Dios, cómo se ve El cacho de brazo ¿Entendido? Claro Mira, no voy a mentir Las cosas se han puesto muy feas por ahí Nosotros nos cuidamos Como siempre Irónico porque Ahora va a tocar que salvar a uno Nos va a hacer elegir al juego Y yo ya tengo clara mi elección Lo que pasa es que mi elección Fue más natural La otra vez Vale, nos teníamos que subir a un camión Hostia, la luz Es un intento ¿No lo ves? Dispara Vale, un minuto Que putada Ahí está El martillito Al alba Ya empieza a ser Jazz or War Pero claro Después de mil horas de juego ¿Quién me ha matado? Pregunta seria A ver Este man No me resucita ¿Me levantas o no? Un guarro Vale Ahí nos viene a ayudar El Skull De Xenoblade Nos carrilea Fácil Fácil Los cachos de Skull Literal Esta delante Esta delante Y dos Nosotros vigilamos esta Mierda No hay salida Al otro lado del edificio No os preocupéis Delta Puedo echaros una mano Antes de lo mío Este Skull Si Skull Dentro del Skull Ahora Nos levanta con el coche Lo normal Si Marcus Si Marcus Está ya Mayor Z De la verdad No voy a mirar coleccionables Me valen Un piano Y aquí hay un coleccionable Lo voy a pillar Porque ya lo estoy Y es como se ve La iluminación Y esto es un ray tracing Y pollas Insisto No veo ¿Cómo que va un par detrás? Yo no voy por detrás Joder Con la patita Primero hay que reventarle todo Hay que me revienta Así es como se gasta Toda la munición Tendré que ir por detrás Digo yo Y por aquí hay enemigos Como es obvio No veo En la pinche luz Bueno El locus ese va a lo suyo Vale Le doy En el escroto De la boca Vale Otra más No Misilitos Ese era el último Oye la luz Está muy bien Y tal Lo que tú quieras Pero Es un poco too much Y nos disparan No Esto no es Toma hombre Trituradora Igual habría que subir Por ahí ¿Cómo que te han dado? Manco Oye lo de la luz Esa no tiene ya sentido Algo ha pasado No me acordaba yo De esos eventos Si creo que lo de la iluminación Se ha bugueado La luz esa O sea No tiene sentido Si No tiene sentido Esa iluminación Ahora Es el robot Y voy a cambiar esto O sea Es que no tiene sentido La luz esa O sea Cuando hay cuevas Bueno Pero Se nota que se ha bugueado O algo El puto destello De Jack Alguita bicho Tiene demasiada luz Que los ha matado Vale Y que cambio Por el martillo Del alba Esta Apuntad el láser A vuestro objetivo Los satélites Harán el resto Eliminadlos Ala Ala Es más rápido Que en el Gears 1 Eso está claro Ya está Ya está Dios Hay que tener cuidado Porque esto te puede caer encima Y te mata Y te mata Vale Podría entrar aquí A ver que hay Pero sé que el camino principal Es por detrás Voy a pillar esto Es por allí Vale Ya se le ha quitado La lucecita Jack Ya voy Ya voy Perro Vale Vale Aquí va a haber enemigos A punta pala ¿No? Ostras Que susto Vale Aquí hay muchos robots ¿No? Vale Vale Me ha metido por el sitio Que no es ¿No? Pero bueno Se les puede ir por detrás Y quitarle las piezas No sé qué hace No Sigue con el bug De la lucecita El pinche Jack No sé por dónde hay más La verdad Ah, aquí Nada Te lo quito Les pica la espalda Yo se la rasco Lo que no quisiera Es quedarme Sin munición La verdad Oye, oye Ojalá pudiera Pero es que con la luz Esta de Jack Todo bugueada No puedo hacer la gran cosa Hay otra piececita Para Jack Por aquí es la salida No me imagino Claro No puedo usar Ostras La pinche luz Como joder Ya os digo Está bugueada Ah, es destello Lo que tengo equipado Voy a intentar poseer a eso Porque eso nos puede carrilear Hay francotiradores Poder cargar la lucecita De mierda No sé si resetear el juego Solo por esa tontería En el siguiente punto de control Igual sí Porque es muy molesto O sea, ya como bromita Está bien ¿No? ¿Cómo que está recargando? No está haciendo nada Ahora nos va a poner la luz Ahí en todo el medio Bueno, eso nos carrilea Un poquito ¿Puedo subir por aquí? Sí Me matan Nada Me he columpiado una vez más Ahí, partidito por la mitad Muere perro Sí, como mis ojos Por la mierda de la luz Muere perro Ahora, ¿dónde está el coso este ahí? Igual con el martillito del alba Ah, no funciona ahora mismo Oye ¿Cuántos cohetes lanzas? Vale Vale, ya estaría No sé si ir por arriba O por dónde Vienen por aquí Voy a melee Vale, ya estaría Ponía punto de control No creo No veo un camino Jack, chispa al ascensor Chispacito Punto de control No, ¿verdad? Ahora Si vuelve a pasar lo de Jack Y la iluminación A ver ¿Dónde está Jack? Que hay veces que se le pira Como ya habéis visto Hay que darse prisa A ver Jack Ahora no alumbras, ¿no? Perro Chicos, es la tumba de No me jodas Delta, no puedo controlar La red del martillo Hasta que estén colocadas Las cinco balizas Falta la de Paduk Vamos de camino La baliza es nuestra prioridad Todo lo demás es secundario Paduk estaría de acuerdo Entendido Vamos, hay que entrar Un póster de tetas Tetas Gear Ah, bueno Poncer Munición, gracias Vale, sigue la tontería del Del Jack Alumbrando Así que paso Sigue pasando Me va a tocar Reiniciar el juego En serio, otra vez Espero que no Puedo seguir así Todo el día Usasco a Lutki Bueno ¿Quién quiere ser El siguiente en morir? ¡Vado! ¡Aquí verdad! Ya era hora Allí vamos a ver El día de esto De Galayaski Sigue demasiado molesto Va a tocar que reiniciar El juego Así que BRP Vuelvo en breves También es casualidad Que toda la mierda Que me está pasando Ayer no me pasó Y es que eso ya es mala suerte Ayer La grabación perfecta Eso sí Sin sonido Para que lo gocéis ¿Quién quiere ser El siguiente en morir? ¡Vado! ¡Aquí venga! Ya era hora Ayudadme a limpiar Esto de Galayaski Le va a controlar El enemigo este Perro No se deja controlar Ahora sí No me tires No me tires No me tires Ahí está Bajad aquí Hay más en camino Ahí voy Voy No perro Granadas ¿No? Sos trampa Tres cabecitas Con un cargador ¿No? Esto va Bajad aquí Por el cementerio Y vigilar los nidos ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos vienen Vale Dos agujeros cerrados Un poquito de munición No estaría mal El que me ha disparado Y ya está No hay más ¿No? Un poquito de lancer Ah, por allí hay cositas Muéranse perros Oh, qué pena Ya está Cachito de carne Flotando Lo normal Vale, ahora había que escoltar Esta vaina ¿No? ¿Todo bien con tu baliza? Sí, pero esto no ha acabado Preparaos, llegan más Ya le habéis oído Preparaos ¿Cómo que vienen más? Oh, cañón triple Perfecto Hay nidos abriéndose Tenemos que cerrarlos Hay uno con un arco Y esta peña Si me rescatase Sería la polla Pero bueno Pinches perros Cotos Vale, eso revienta Mierda, otro nido ¿Cómo que otro nido? Esto se hace así Muero Es que me muero para siempre Cabrones Hijos de puta Estaban ahí al lado Sí, llegan más Ya lo hemos visto Hay que tener cuidado con Un puto arco de mierda Hay otro Vale Joder, con el humo Ahora no veo Tamposos Los tengo que carrilear Yo Vale, cabecitas Otra cabecita Hazlo tuya Jack ¿Cómo que nos ven? Oh, que os den Mierda, otro nido Vale, ese fácil 22 balitas Vale, ya estaría, ¿no? No hay más No puedo usar el martillo Al alba Maldita sea Entonces ¿Para qué lo tengo? Sí, hay mucha cosa Eso nos puede matar Perfectamente Munición de Lancer Messi Messi Oye, oye, oye Que eso me mata Lo quito entre poco y nada Pero Perce ¿Viste qué hace? Por fin Por fin Por fin Un poquito de municiado Hay que bajar esto de aquí La baliza La baliza ha quedado atrapada En los restos del rey Quizá pueda encargarse Esa tostadora Baja eso, crack Jack, asegura la baliza de eco Voy a pillar munición Si es que la hay Que aquí escasea mucho La munición Bueno, por suerte Todo es Lancer, ¿no? Vale, ahora tengo que cargar Con esta cosa Quita, hombre Vale, ahora colocamos Esta vaina Y tenemos martillito Del alba Aunque ya tengo Uno equipado ¿Veis? Es como una máquina Esprendedora De martillitos Del alba ¿Veis? Baliza de eco activada Justo a tiempo Delta Se aproximan más bichos Pero no están activas Todas las balizas No tienes el control Sí y no Las balizas necesitan Sincronizarse Defender la zona Esa es Hay que tener cuidado Porque hay muchos de estos Y también de no dispararnos Entre nosotros Y también de no dispararnos entre nosotros Muera ese perro Ahora un poquito para allá Bueno, esto va a la vaina Bueno, esto va a la vaina Usar el martillito del alba No nos ponen enemigos normales Nos ponen enemigos jodidos Para que usamos esta mierda Bueno, a ver si es verdad que me ayudan Hay que tener cuidado Porque me puedo reventar yo solo ¿Veis? Los compañeros también Te pueden tirar un láser de esto en la cabeza Y cagarte en todo Ah, bueno Aguantan bastante No te me mueras Ya llego Hombre, con dos es más rápido Easy kill Ni un golpe Easy 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 ¿Veis? Ver todo despejado ¿Ya están las balizas? Porque si no Igual quieres darte prisa Ah, da igual Ya las veo ¡Ah! ¡Buen tiro! ¡Mierda! ¡Delta! ¿Qué ocurre? ¡La baleza! Esta es la que pensaba yo que es el boss final. Y que había que luchar contra ella, pero no. Tiene pinta de ser un pulpo. ¡Somos un ser completo! ¡Conectado! ¡Inmortal! ¡Tenías una oportunidad! ¡La desaprovechaste! ¡Con vida o sin ella! ¡Tú nos perteneces! ¡Vale! ¿A quién salvar? Pues claramente, por motivo de racismo, vamos a salvar a JD. Nada más que nada porque el otro se ha estado interponiendo entre las puertas y nosotros. Y este pues al pozo. Obviamente, así no nos molesta. ¡F! ¡Se ha quedado un muñeco! ¡Un action man! ¡Impacto! Qué peñita, ¿no? El pobre hijo de Cole. Nadie se acuerda de su nombre. Era de él. ¿Qué pasa? J.D. lo sé. Lo sé y lo siento muchísimo. Era mi amigo también. Tenemos que irnos ya. Starburst. Ah, no, que no salen M. Si es en este juego. ¿Y qué hago jugando a esto? Bueno, habrá que hacer tiempo hasta Resident Evil 4. Remake. Vamos a buscar una salida. El edificio. Casualmente. Tenemos. Tenemos problemas. Lo sé. Mierda. Por aquí no es. Entonces, ¿por dónde? Por acá. Obviamente. Ayúdame con esto. Vale. Creo que esto está controlado. No. Mierda. Mierda. Control. Aquí Delta. Tenemos problemas. Mayday. 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 No. 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 No puedo respirar. Socorro. 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 Muy bien. Está aquí. Madre. No hay tiempo de charlar. Debe ir regruparos con Malpus. Está descendiendo el frente. Ven. Ayudaron los guíos a volver al moro. Dios. Como se ve. Es que. La iluminación y todo. Madre mía. De hecho. Lo único aparte del juego que mola. Es el principio y el final. Lo de entre medias es un poco meh. Que sí. Que se ve que flipas. Madre mía. Delta. Voy a soltar humos. Os necesito aquí. Ah. Que no tenía. No tenía armas. Vamos. Tiene problemas. Y esto. Se puede cambiar por esto. Ah. Esta es una arma. Esta. Vale. Vale. Claro. Este tío. Como se ha muerto su colega. Ya le vale madre. Que hay que recargar esta cosa. Ahora sí. Es verdad. Vale. Así es como se fallan 20.000 tiritos. Hombre. Granadita. No apetece. Mere el perro. A ver si puedo controlar aquel. Ah bueno. 12 balitas. Este no tiene mucha vida. Por suerte. Están acabados. Vale. ¿Dónde coño está el resto? Escucha. Vale. ¿Qué puedo llevar? He decidido que te controles. No nos servirá si consigues que te maten. Trituradora. Estoy bien. ¿Qué? Vale. Estoy bien. No. No estás bien. Estás chalao. Me llevo esta. Por ejemplo. A Hammerburst. Ah vale. Hay que ir a rescatar a este man. No puedo ir por aquí. ¿Esto qué es? Trituradora. Vale. Es por acá. Oh no. Oh. Se pueden matar con motosierra. Todo el rato. Vale. Yo me escondo aquí. ¿Qué ha pasado? Ah. Que pueden reventar la maderita esta. Bueno. Quien dice maderita dice cobertura. Porque son ladrillos en verdad. Ay ay. Que se maten entre ellos. Es una maravilla. Ah bueno. Ahí va un regalo. Ah bueno. Esto hace bastante daño. A ver. Y ese se pone a melee contra los enemigos, por el culo Telenko, me llega un snap, pokemon Pues yo reviento esto y vosotros lo rematáis. No se voy a estar carrileando yo todo el juego. Y si mata ese quedan dos, no? A ver, a donde va este man? Se estaba trepando demasiado. Vale, lo controla. Solo queda uno. Vale, queda ese. Disparenle. ¿Por qué no le disparan? Demasiada munición, no? Para este tío. Vale, pillamos esto. No es mucha munición, pero. Gracias por el rescate. Idel. Palmo. Olé. 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 Eh, tengo más... No. Sí. Necesitáis que os lleven ¡Erel! ¡Mira! ¡Salvándote! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Guiars! ¡Necesito a todo el mundo en el muro! ¡Las balizas han caído y el enjambre se está ecogando! ¡Ah! ¡Bien, Ver! ¡Vamos para allá! ¡Let's go! ¡Ya habéis oído! ¡Vamos allá! Vale, se viene persecución épica Nos vienen un montón de enemigos ahora mismo Por eso nos ponen tanta mierda por aquí Pues aguantad ahí y que no se nos acerquen Aquí debería centrarme en disparar en barriles y cosas ¡No, no, no! ¡Uso arma! ¡Cuidado! ¿Un qué? ¡Ah, bueno! Un su hermano No le doy Bandadita Tío, esto es complicado, ¿eh? Vienen un montón de monitos de estos Yo contengo, pero... Son demasiados Igual palmo No, francotiradores no Eso es lo malo Ahora, ¿dónde estaban los francotiradores? Claro, aquí tenía un arma que era la polla para los francotiradores Pero ahora no la tengo Ahora, ¿dónde están? No No explotan Si, no puedo No puedo Carrilear siempre Pinches monos Nada, me tumban Aparte que se tarda 50.000 años en recargar Y eso es que hacen en el camión todavía Vale, me disparan por un lado, eso está claro Vale, tráeme eso, crack Que me va a hacer falta Oh, con el humo ¿Dónde está el compi? Vale, voy a pillar esto ¿Es esta el arma que decía yo? No Pero igual me sirve más Vale Voy a palmar Palmar del todo, digo Han matado Han matado A ver el del francotirador ¿Dónde está? Vale Vale Vale, por lo menos Ese es pana ahora mismo ¿No? Bueno Una puta flecha Sabía yo que iba a palmar aquí Era obvio y evidente ¿Cuidado francotiradores? ¿Dónde? Iba a revivir al compi Eso que estaba manipulado No te puedes fiar Que explotan No Otra vez que me dan con la mierda esta de las flechas Ahora ¿Dónde está? Se hace invisible Quita perro Sí, cabrón Ah ¿Qué idea que iba a decir por el lorto? Pilla eso, crack Y cómo le hago Si no tengo martillito del alba A la antigua Bueno, lo normal, ¿no? Un poquito de todo ¿Por qué siempre que abren El estómago No tengo Bonicia Un poquito la bandada Un poquito aquí Bueno, primero la bandada ¿No? Imagínate Vale, guay Esto creo que me lo podría cargar a pura A pura granadita Pero no tengo No se supone que la Protección esta Para los golpes Me acorrala Me acorrala Y me destruye Vale, te puedo agarrar Bueno saberlo Y cómo le hago A ver, pilla eso No hay balas Otra vez me coge Iba a pillar la munición Mierda Vale, primero esto Le puedo controlar No Es que encima esto no pega una mierda Aquí creo que tenía yo granadas En su día Que ayer Y por eso me lo cargue Pero sin granadas No sé yo Bueno, aquí no puede subir Y eso ya es un avance O si puede subir Me cago en la puta Que sí que puede Aquí no puede llegar Eso está clarísimo Pues nada Disparar hasta agotar resistencias Bueno, mientras no muera la máquina Otra vez que me quedo sin munición Justo cuando abre la tripa Trasme eso, crack Otra vez que me quedo sin munición Cuando abre la tripa Y sí Buena strat, ¿no? Ahora sí que no hay munición de nada Bueno, hay de lancer Punto de control Sí, había una parte similar En el 1 o en el 2 Ibas en un camión también O no, bandadas Esto no sé yo Si es rentable disparar Lo veo, lo veo Ah, bueno Un puesto avanzado El Fuerza global Y lo ayudamos Y cómo voy a ayudar Vale, vale Aparta, crack Esto es mío Su arma que está ahí En medio Hay que hacer algo como sea No os contengáis Y cómo le doy Ah, bueno Que viene Cole Con el scale El temblores, ¿no? Vale Vale, pero esto se estará grabando Guay Sí, vale Llevamos casi dos horas Significa que esto es el final final He muerto demasiado Si no No hubiésemos tardado Pues un poquito menos Oh, no Vale, paz Creo que está despejado Creía que eso estaba muerto Hay munición ¿Cómo que llegan más? Mierda ¿De qué me sirve matar a esos? Vale Vale, me pongo aquí Uno, dos Uno, dos, tres ¡Hostias! Marcus Panafenix Toma, perro Ah, nos vienen a apoyar Nosotros deberíamos Nosotros deberíamos pirarnos ya, ¿no? Tengo algo más para ello Pero el final boss Vale, nos piramos Si viene una oleada de bichitos El cañón de riel El cañón de riel tiene que recargarse entre tiro y tiro Coged una torreta y retenedlos Ya le habéis oído Esa es la torreta A la puerta Que no le sabes Se calentó Esa ya explota Esa también explota Otra que explota Van haciéndose un donut Para dejar pasar las bolas Otra menos Y ya está Vale, ahora sí Pelea final Contra un boss bastante decepcionante Porque ya hemos luchado contra él Que cojones es eso Que sí, que se ve que flipas Pero no sé Dos rafaguitas, ¿no? Por lengua En principio ya se podrá usar Muéranse Me recuerda mucho a Monster Hunter Cuando te aparece el típico dragón Anciano Y tienes que usar el matadragones Y casualmente le rompes una parte Sí, muy Monster Hunter Pero bueno Hay dos compañeros que han muerto Para siempre Creo que las coberturas Luego no las reponen Porque es cine Hijo de puta No, no, no Mierda A la que falle una rafaguita Estoy muerto Le di, ¿no? Este arma no es la mejor Esto ya es otra cosa Vale, vamos para allá Hay munición ahí a los lados Así que no debería ser un problema Vale, ya estaría No, esto no He tirado el arma, la verga Sí Sí, Gil Este es el final kill Debería haberle estallado La cabeza Pues seguiremos disparando Hasta terminar Centraos en las amígdalas Tirado con las amígdalas Que no quiero Él me podía haber arrancado La cabeza, pero He tirado mi lancer ¿Eh? ¡Berd! No podemos pararlo Dispara el martillo Cono sin balizas Pero puedo Sin las coordenadas Os mataría Y destruiría Media ciudad Espera ¿Qué? Jack o no No, no Jack, ¿qué haces? Oh, no ¿Qué ocurre? Es Jack Está transmitiendo Las coordenadas De la baliza Ah Vale Ahora nuestro amigo Jack Se va a suicidar Entre comillas Porque es una máquina De mierda La cual se nos ha bugueado Con el tema Del destello Ya ha habido Que reiniciar El game Cosa que ayer No me pasó Casualmente Pero hoy Que se está grabando Con sonido Por fin Tocan los fail ¿No? Pero bueno Es la que toca Un tironcillo Ahí Pero bueno Martillo del alba Epicidad Destrucción El final está bien Pero lo que hay entremedio No me convence mucho Hombre Lo del misil Está más guapo Que la parte de la nieve Eso sí De la nieve Lo único guapo Era el laboratorio ese Tipo Final Fantasy 7 Resident Evil No está mal Pero no es el mejor Gears Gráficamente sí Obviamente Pero para mí Los mejores son El 1 Y el 2 Luego ya Es un poco Lo que está pasando Con Final Fantasy ¿No? Es exprimir la teta De la saga Y alargarlo De más Así que lo dicho Seguramente Me juega el DLC Porque el DLC Objetivamente Bueno Objetivamente no Visualmente Es mucho mejor Que la historia Porque es una selva Mucha vegetación Muchos gráficos Como el inicio Del juego Que se ve Todo brutal Mucha naturaleza Pues el DLC Igual Así que seguramente Lo rejuegue Lo ha subido en el canal Sin comentar Pero era en directo Y con poco bitrate Así que se verá Como la mierda Aún así Apetece El DLC No es muy largo Creo No sé cuánto durará Aunque la historia De este juego Tampoco dura mucho Es más Trayectos Con Con el esquí Con la moto De esquiar Esa Moto de nieve Y otra cosa Inaudible Y esto ha sido Gears 5 Así es como acaba Jefe final Bueno De la película De temblores Pero era más épico En el 2 O en el 1 Cuando entrabas A la colmena Y ponías ahí Un tremenda bomba Y había un montón De locos Pero a millones Volverás Ya lo sé Pero no se la encontramos Primero Claro O sea Argumentalmente Podrían haberse pegado Con la señora pulpo Esa Pero Lo han dejado ahí Como para el 6 Si no No se puede exprimir Claro Si la parte del desierto Y la parte de De la nieve Era alargar el juego Pues imaginaros Si hubiesen Reventado a la señora esa Que no tiene ni armas Solo tiene tentáculos Le podrían haber dado La del pulpo Y ya está Pero no En fin Esto ha sido Gears 5 Espero que os haya molado Si es así Pues ya sabéis Como apoyar Con un like Compartiendo Suscribiéndoos Y nos veremos En la próxima Que será el DLC Seguramente O si no el DLC Lo dejaré para otra vez Ya iremos viendo Acepto sugerencias Porque hasta que salga El Resident Evil 4 Remake No sé a qué jugar La verdad Y el Rans de Zelda Yo me imagino Que ya estaréis Hasta las narices Pero bueno Hasta la próxima Cracks